Mirando Andalucía a vista de satélite... ...llama la atención en días despejados... ...el blanco de Sierra Nevada... ...pero si observamos un poco más al sur... ...encontramos esta otra mancha blanca junto al mar... ...no es nieve, sino el plástico de los invernaderos... ...del campo de Dalías en Almería. "...tenemos una comarca en todo el campo de Dalías... ...que tiene 30.000 hectáreas... ...de las cuales 20.000 están cubiertas de invernaderos... ...y lo más destacable es que es la mayor concentración... ...de invernaderos reflectantes de todo el planeta... ...de hecho es el único asentamiento humano... ...que puede verse a simple vista desde el espacio". Las zonas de nieve permanente ejercen un efecto de enfriamiento... ...no sólo por su temperatura... ...sino porque el blanco refleja la luz solar... ...lo que se conoce como albedo... ...este investigador ha comprobado... ...que la cubierta de los invernaderos... ...produce un efecto similar. "...escalada local en esta zona... ...pues se ha conseguido... ...no sólo amortiguar el calentamiento global... ...sino generar una tendencia hacia el enfriamiento... ...desde que hay datos históricos aquí en esta zona... ...desde el año 83... ...lo que ha ocurrido es que se ha compensado... ...el calentamiento global que se cifra... ...en esta zona del sureste de España... ...en tres décimas de grado por década... ...eso es la media anual... ...el aumento en la media temperatura anual... ...pues se ha compensado... ...y además se ha generado una bajada... ...de dos décimas de grado por década en esta zona". Puede parecer poco pero a escala climática... ...es una variación más que destacable... ...los estudios actuales tratan de aprovechar... ...conocimiento en grandes ciudades... ...en concreto del estado de California. -"Tenemos un proyecto donde estamos simulando... ...mediante modelos climáticos... ...cuál sería el efecto... ...en las temperaturas de una ciudad... ...que tendría un aumento de albedo similar... ...al que ha acontecido aquí... ...y lo que esperamos por datos preliminares... ...que salga pues es una bajada entre uno y dos grados... ...en un día de verano fuerte... ...en toda la ciudad". Simplemente utilizando pavimentos y techos más claros... ...puede atenuarse el efecto de isla de calor... ...de las grandes ciudades... ...algo que recuerda a la arquitectura tradicional andaluza... ...y sus pueblos encálados. ...y suscríbete al canal. ¡Gracias!